Es porque tiene que ver con la educación, el sistema educativo de los platenses y tiene que ver con actas o decisiones que se han tomado desde la gestión de educación media para adultos de segmentarizar o atomizar esta escuela, lo cual ha sido rechazado no solamente por los docentes sino por los alumnos, exalumnos, auxiliarios, toda la comunidad educativa. Y bueno, ayer venimos haciendo una serie de asambleas donde hemos rechazado esta decisión. Ayer hicimos una audiencia pública con el acompañamiento de gremios como SUTEBA, otros gremios, organizaciones sociales y políticas y de otras escuelas que ya han pasado por esta situación. Y bueno, ratificamos esta necesidad de mantener la unidad educativa en el mismo establecimiento, o sea, en 36, 2 y 3 o toda la unidad, las 10 aulas, las 10 secciones en otro edificio que tendrá que garantizar dirección de cultura y educación a los alumnos, a los docentes, auxiliares y a toda la comunidad educativa. ¿Hoy hay clases en la escuela? Hay clases y después de la asamblea se firmó un acta con Nelson Herrera donde se puso de manifiesto esta decisión de manera tal que los docentes estamos en estado de lucha y en defensa de la unidad educativa y del espacio educativo en un solo establecimiento. ¿Hay antecedentes de esta situación en otras escuelas? Como el caso de la media 21, no en particular, pero sí, SUTEBA La Plata, ya hemos votado en asamblea, en cuerpos delegados, el rechazo a toda adecuación a 3 años, porque sabemos que es precarización educativa, precarización también laboral para los docentes y acompañamos justamente la lucha ahora de la media 21 y sabemos que el gobierno tiene una política de intentar incorporar y lo vemos en el municipio de La Plata, hay más de 180 lugares de fines que generalmente no tienen específicamente ningún edificio y es para un sector de la sociedad que es justamente gran matrícula que tiene la media 21. Uno supone que trasladarse en partes, que la matrícula desaparecería y en ese sentido el cierre de curso, que ya lo conocemos también como otras instancias que pasan, ha pasado en otras escuelas a jóvenes y adultos. Gracias por ver el video.